y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y viaje al centro de bowser y si aprovechamos ese momento para traer los gratis blogs a este bloque a este con a este coleccionista de bloques que también es tendero o parece que me has traído algunos gati blogs merci merci dámelos dámelos y ahora si tenemos una tienda animada no acepta estos humildes obsequios como muestra de mi gratitud y si el brazalete bloque vuelve cuando quieras mesier que puedo hacer por tu a vamos a ver bueno comprar los gatitos conseguidos bueno algunos comentarios pues si hay algunos por conseguir y están en algunos lugares que aún no he explorado así que bueno eso es todo y listo antes de nada voy a ver si le podemos aún le podemos bueno todavía no aún no aún no es muy pronto como para darle como para así un momento si me pudo me pudo la curiosidad en fin digamos que me envío el tema en el anterior del capítulo hemos conseguimos nos hemos enfrentado a dos rugas una es la fruga el cual la cual decía sobre y como decirlo así se enfrenta a nosotros y echando y se enojo por porque bauxer se comió los vegetales que ella que la flor ha cultivado lo habéis encontrado yo no he visto ninguno yo dudo mucho que haya un bilbanzai por aquí normal como de costumbre el amo bauxer va a vuelto a meter la pata siempre pasa lo mismo con el amo bauxer es cabezón es cabezón egoísta y se cree el mejor a pesar de ser bastante torpón y ahí tiene pum vamos bauxer va sois unos inútiles preparen ahora mismo el bilbanzai esto viva el amo bauxer eso ese trío hablando muy mal de bauxer a sus espaldas amo bauxer ya hemos colocado el bilbanzai en el cañón ya podemos pegar el petardazo de costumbre prendemos la mecha y catapum a tomar viento brutal encenderé la mecha con mi camarada observa observa observen esbirros a ver si aprenden algo y listo esa vez si no me equivoqué botón y listo despega el bilbanzai meta jefe esto es terrible un enorme bilbanzai se dirige al castillo por la trayectoria parece provenir del bosque duelo que va a pegar gran topetazo contra castillo este así es catapum pum 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 el castillo quedará hecho unos zorros es posible incluso que hasta el amo gacovic resulte herido tenemos esas eh recurrir ahora mismo a astuto plan c y si ah vaya el plan de esquivar el bilbanzai oh oh castillo cohete quien no hubiera pensado corred corred al bosque corred a bosques echar leches echar leches y se dirige ahora al castillo se dirige hacia el bosque pero que no se porque pero el castillo vamos a estar cerca cada vez mas hondo ya y listo ah vaya el castillo bowser llegó aquí o nosotros llegamos al castillo bowser o el castillo bowser viene hacia nosotros y esto que oscuro esta ya anochecido por cierto donde esta el castillo bowser esta justo encima suyo cuidado arriba ah o aplastó al rey de los koopas oye te encuentras bien no respondes puede que este en peligro debemos llegar cuanto antes al lugar que esta reaccionando bueno no sin antes ir a curarme por si las moscas porque uno no sabe que este y si restauramos la salud y el especial como que en este juego no es ándem sino especial y llegamos al puesto rabadilla primero que todo vamos a guardar no mejor no démoslo así somos la luz de en oscuridad protegemos a bowser espere un momentico perfecto somos la luz que en la oscuridad protegemos a bowser nuestro anfitrión somos el refugio de la tormenta obedecemos a bowser nuestro anfitrión somos las eboglobinas la evolución de la infoglobinas superiores trascendentales somos las eboglobinas Ondas de espiritualidad nos han otorgado temporalmente piernas y brazos. Somos las portadoras de un mensaje. La energía vital de Bowser atraviesa una crisis. Por eso os esperamos en este lugar sagrado. Golpeen la infoglobina derecha para guardar y a continuación para restaurar la energía vital de Bowser. ¡Súrquenlos el río de Energina a bordo de los botes de la resurrección! ¡Claro! ¡Al lío! ¡Vamos de cabeza y sin casco! ¿Cómo nos la vamos a apañar en este río de Energina? ¡Ahí viene la Energiana! ¡Esa es roja! ¡Así que Mario, disparale tú! ¡Pasa con devolver la Energina a base de disparos! ¡Lale Luigi! ¡Como esta de aquí es verde, te toca a Luigi! ¡Un poco más a la izquierda! ¡Y bueno! ¡Disparo! Al devolver la Energina, este medidor se irá rellenando. Si conseguimos llenar todo este medidor de Energina, reactivaremos nuestro... De nuevo la energía vital de Bowser. Mario, tú a las rojas y Luigi a las verdes. No se confundan. ¡Ok! Menú tutorial que hemos soltado. ¿Pero qué? ¿Esto qué es? Tengo la impresión de que esta no... ...podréis devolverla con un solo golpe. Mario, Luigi, probad a dispararle los dos a la vez. Vamos a presionar repetidamente. ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Sencillo! Luigi, 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 Luigi. ¡Point! Mario, Mario, Luigi. ¡Eso estuvo cerca! Si nos... Si le damos a la bola equivocada, es posible que lo... que se haga grande. Y vamos a dispararla al azul. Y bueno, aún falta bastante para mejor... para curar... para resucitar al rey de los Koopas. ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi me equivocó todo! Y... ¡Pum! Parece que se ha... que ha recuperado energía. Y... ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos, 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 vamos... Disparemos, disparemos a la energía. Y si, cuando más crezca más... velocidad la adquiere. La energía está aumentando Bowser se está moviendo Oh, oh ¡Ea! ¡Pasa ahora! ¿Qué? El castillo se mueve solo Se está elevando ¡Wow! ¡El Giga Bowser! ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué? ¡Ah! Y quítese bien fuera el tío de Bowser ¡Grande! ¡Muy grande! ¡Grande! ¡Muy grande! ¡El Giga Bowser! ¡Y listo! ¡Vamos a mover la consola! ¡Bueno! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Mejor dejo así! ¡Ah! ¡Amo Bowser! ¡Volverse de pronto! ¡Tan grande es normal! te explico cómo luchar cuando seas un gigantón bueno no hace falta no me eches bueno bueno así se hace amo bowser ánimo bueno a lo mejor me al presionar otro clic me lo pasé sin querer queriendo en fin vamos bowser a luchar confirmamos confiamos en ti yo me encargo y listo hora de un puñetazo bueno primero vamos a quemar y bueno ahí viene el micrófono y listo excelente y listo no me puse no puse cuidado bueno vamos a darle puñetazo a deslizar hemos hecho un genial y ahí viene la flota chai gai me encanta la voz de los chai gai entre más rápido presionemos más chiquita se vuelve la bola de juego de bowser y bueno puñetazo gigante gigante guau de nuevo golpetazo y bueno ahí están los pinchones saliendo y bueno hora de usar la llamarada y listo pinchones asados y toma ahí se lo llamo yo un buen contraataque a correr todo el mundo que el rey de los koopas está listo para la acción y listo boom de nuevo chuten up bowser chuten up el menudo menudo y bueno lo hemos quemado y a seguir a puñetazos el puñetazo del rey de los koopas por alguna razón me da genial y bueno hora de usar la llamarada ah demasiado pronto ahora pum 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 casi lo derrotamos un solo golpe y ya ahora y listo pum 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 hum si tanta rabia te da crece tu también macaco enano y adiós, bueno, hemos ya buscado meta jefe, cobarde tú, vuelve a normal o no pelea y bueno, me imagino que el castillo Bowser volará de nuevo a su sitio y aumentamos de experiencia, bueno, Bowser aumenta el nivel y cambia su rango a plata puedes agregar dos objetos, comprobarlo en el menú y bueno, siempre voy a escoger la salud bueno y listo, acomodamos la consola y listo volvemos a los botones y el rey de los Koopas vuelve a la normalidad menú a caída de, eh, por parte del Bowser y menú a hueco que dejó su castillo es increíble ¿qué le ha pasado a mi cuerpo? cuando la cosa se puso fea dentro de tu cuerpo tuvieron lugar distintos estímulos por ese motivo tu cuerpo creció de forma desmersurada ¿en serio? en ese caso vuelve a provocar esos estímulos Gachovitz va a borrar el polvo siento decírtelo, pero solo podrás recurrir a esto en situaciones muy críticas comprendo pero no importa incluso así podría derrotar a quien sea en un segundo mi casillo ya está cerca voy a recuperarlo okidoki ahora sí vamos adelante si, vamos adelante y ahí es donde comienza una nueva área pum y bueno ya que estamos lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbanse si todavía no le están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego